Se vino el 20 de julio del 2017, el Día de la Independencia. Sí, hace 207 años se armó el tropel entre Luis Rubio y José González Llorente, disque por un florero. Como lo oye, un agarrón de padre y señor mío por un pedazo de porcelana. Pues resulta que Luis Rubio despidió a Llorente el ramillete, como llamaban al florero, para adornar una mesa donde se sentaría un tal Antonio Villavicencio, comisario nombrado por el Consejo de Regencia de España e Indias. Esa fue la chispa para que se armara el bororó. Llorente, que era como alzado y le tenía bronca a los chullos, se negó y lanzó el insulto propio de los españoles que, pues, aquí no lo voy a decir. El muy abeja no cayó en cuenta que era un viernes, estaba en día de mercado y que por la plaza transitaban los campesinos de la zona, quienes estaban vendiendo productos. Entre ellos, pues los morales, unas joyitas. Si no es por un tal marroquín que guardó en Casa Llorente, las joyitas morales y otros más hubieran convertido a ese español en una pera de boxeo. Tremenda muenda la que recibió por Bocón. Aunque la mayoría de los colombianos creen que este rollo del 20 de julio fue un acontecimiento espontáneo, lamento decirles que no fue así. Historiadores afirman que todo estuvo planeado. Armar el tierrero fue una idea previa de varios chullos en la casa de Acevedo y Gómez. Una puesta en escena para prender los ánimos y tumbar al virrey Amarí Borbón. No sobra decir que cuando Antonio Villavicencio se enteró del tropel en Bogotá, decidió voltearse de bando. Unirse a la causa patriótica y reconocer la Junta Suprema que se sustituyó el virrey Amarí. Si los premios Oscar hubieran existido para la época, con seguridad, Luis Rubio y los morales se hubieran quedado con la estatuilla. Mejor dicho, tremendos actores. Continuamos. Columbusart Chores Chimento Chima Ch Els Chimos 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 Chimos